...ya primero de mayo. Otros temas, solleros se movilizan en varios puntos del departamento, rechazan la banda de precios para la harina de soya. Estamos acá como trabajadores y como productores. Queremos que a través de esta protesta pacífica que estamos haciendo con la maquinaria agrícola, que el nivel central tome conciencia de que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en producir es para alimentar al país y precisamente esa bendita banda de precios que quieren imponer no quieren sacar la plata del bolsillo del productor. Nosotros estamos aquí adentro a 47 kilómetros y estamos participando de ese protesto con relación a la presión de precios y también a la biotecnología. Nosotros acá en la zona de Pozo del Tire venimos de dos, tres años de malas cosechas, de pedir créditos para seguir produciendo para el país y no puede ser que nosotros estemos subsidiando a otro rubro. Entonces lo que se pide es una libre comercialización, que tengamos todas las opciones y poder pagar nuestras cuentas. Ante la banda de precios, ANAPO propone que el Estado les compre su producción a través de E-MAPA. Productores de soya de las diferentes zonas productivas realizaron la jornada de este viernes una gran movilización con maquinaria agrícola que salieron a las carreteras a protestar en rechazo a los precios de venta de la harina de soya en el mercado interno. El presidente de ANAPO explicó la problemática del sector. Son más de mil maquinarias agrícolas que han sido colocadas al lado de la carretera, desde Pozo del Tigre, Tres Cruces, Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, Okinawa, Colonia Piraí y San Pedro. Este acto de protesta ha sido una expresión viva del sector productivo, pidiendo condiciones para seguir produciendo, invirtiendo y exportando para beneficio del país y no sólo del departamento de Santa Cruz. Fidel Flores acotó también que proponen al gobierno que sea E-MAPA quien compre la soya a los productores. Y lo transforme en harina para que lo entregue a los sectores pecuarios con precios de subsidio si lo considera conveniente. La banda de precios distorsiona el proceso de negociación que tenemos los productores con la industria, porque es el principal argumento utilizado para pagarnos menos por el grano que producimos. Esta movilización inició a las 7 de la mañana y concluyó al mediodía. Mientras tanto, el sector sollero continuará en emergencia, esperando una respuesta positiva del gobierno. Unitel realizó un sobrevuelo con responsables de ANAPO por las zonas de cultivos de soya y de arroz del departamento para ver las pérdidas que han quedado luego de los rebalses de los ríos y las inundaciones que provocaron las lluvias de pasadas semanas. Unitel realizó esta mañana un sobrevuelo por las zonas de Pailón, Pozo del Tigre, Cuatro Cañadas, San Julián y Okinawa para observar desde el aire el estado de los sembradíos de soya y arroz que están bajo el agua. Un técnico de ANAPO acompañó la observación desde el aire para corroborar las pérdidas y las hectáreas de cultivos que han quedado anegados y sin posibilidad de ser recuperados en la siembra de este año. Se podía ver desde el aire los tractores y la maquinaria agrícola de los productores de la zona paradas sobre la carretera como una forma de protesta por la situación que están ante la falta de una respuesta de apoyo de las autoridades. Y sobre el tema tenemos información en vivo porque a esta hora de la tarde el sector sollero está haciendo una evaluación de esta protesta que llevaron a cabo. Silvia Gómez está con el presidente de ANAPO. ¿Cuál es el informe? Adelante. Y esta primera movilización denominada el tractorazo de todos los productores de soya en diferentes zonas productivas que se ha realizado durante toda esta jornada y es justamente con quien vamos a hablar con el presidente de ANAPO quien nos va a hacer la evaluación hasta la hora de la tarde. ¿Cómo se ha generado esta movilización? Buenas tardes. Sí, hoy por la mañana hemos iniciado una gran movilización del sector productivo en el departamento de Santa Cruz con resultados firmes para mostrar nuestra posición en rechazo a la banda de precios de la harina en el mercado interno. Felicito al sector productivo por esta medida y la unidad que ha demostrado. Entonces, este sirve para llamar la atención del gobierno para que pueda revisar esta medida hacia nuestro sector. ¿Les afecta económicamente esta banda de precios? Claro que sí, esta banda de precios es una medida que distorsiona al final, al momento de negociar nuestro grano de los productores con la industria. La industria aprovecha esta situación para pagarnos un precio menos por nuestra producción. Este jueves justamente hubo reunión de algunos de los pequeños productores con el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Tiene alguna solución, algún avance en esto? Más propiamente nosotros tuvimos una reunión por la tarde como ANAPO con todos nuestros afiliados para tratar este tema y principalmente para hacerle conocer nuestro rechazo a la banda de precios impuesta por el gobierno. Y por otro lado, también pedirle de una vez el acceso a nuevos eventos de biotecnología en cultivos de soya y maíz principalmente. Hay malestar de muchos productores. ¿Qué otra movilización se viene si es que el gobierno no los escucha? Desde luego. Hoy ha sido una expresión viva del sector productivo al rechazo a estas medidas. Y vamos a esperar hasta el jueves o viernes de la próxima semana y pues vamos a escuchar a nuestras bases para ver qué otras medidas tomamos si no somos escuchados. Los que van a decidir la medida al final son los pequeños productores de nuestras filiales, medianos y grandes. Pero vamos a ir adelante hasta conseguir nuestro propósito. ¿Podría darse bloqueo de carreteras? Vamos a considerar todo eso. La verdad que nosotros vamos a escuchar a nuestras bases y lo que ellos sugieren vamos a tener que llevarlo adelante. Bien, muchísimas gracias, don Fidel. Esa es la posición entonces de Anapo ante esta movilización que se registró en horas de la mañana.